Hoy es un día para hacer historia. Un triunfo de la Vinotinto frente a Paraguay nos clasificaría a los Juegos Olímpicos de París 2024. Te juramos por nuestras madres que tenemos fe y sabemos que tú también tienes fe. Así que quédate con nosotros porque viene nuestra previa de este hermoso partido que se nos viene. Hoy es un día para hacer historia. Nuestra Vinotinto tiene la oportunidad de clasificar a los Juegos Olímpicos enfrentando hoy a Paraguay, obviamente ganándole. Y por su parte la selección de Paraguay también busca lo propio ante la selección Vinotinto. Esta es nuestra previa. Estoy con Luis Daniel Cambero, arroba Camberes Sports. Y quienes hablan Luis Miguel Rodríguez, arroba un Luis Miguel. Y el flaco que hoy no está, arroba Interquique7 que está por Caracas. ¿Cómo estás Cambero? Bien, bien. Sí, Quique ya anda por Caracas para vivir de cerca lo que será este partido entre la Vinotinto y Paraguay. Y también ese compromiso entre Brasil y Argentina. Y aquí estamos con todos ustedes para llevarles esta previa del partido más importante de la jornada. Yo creo que el más importante en lo que va de año para el fútbol nacional. Claro, sin duda alguna. Es súper importante esto para la selección nacional también. Recordar, Cambero, el primer partido de hoy es a las 4 y 30 entre Brasil y Argentina, la primera llave. Y a las 7 y 30 de la noche, Venezuela-Paraguay. Ambos partidos en el Brígido Iriarte de Caracas. La transmisión será por DirecTV Sports, por Televen y TV, así que estén atentos allí. Esta información es muy válida porque siempre nos preguntan dónde lo van a transmitir, a qué hora. Bueno, ahí lo tienen para que lo tengan al tanto. Cambero, antes de hablar del partido de Venezuela-Paraguay, ¿te parece si mencionamos algo breve de Brasil-Argentina? Porque en esa llave, el que gane, clasifica directo a los Juegos Olímpicos. El que pierda, chao. Y si hay un empate, Brasil todavía tiene la oportunidad de clasificarse según el resultado que se ve en Venezuela contra Paraguay. Así es, importantísimo ese compromiso que se va a estar disputando a primera hora, como tú lo estabas mencionando. El ganador de este compromiso terminará clasificando directamente a los Juegos Olímpicos. Por eso va a estar intenso este compromiso que en las mayores es un clásico continental. Y si hay empate, ya ahí vamos a hablar más adelante de eso porque pudiera darse un triple empate de clasificados, de posibles clasificados. Y recordemos que terminan clasificando solo los dos primeros de esta fase final. Importante este compromiso. Brasil viene de ganarle a la Binotinto dos goles por uno en un partido donde la Binotinto se mostró muy bien, pero Brasil fue más contundente. Argentina viene de rescatar un punto importantísimo ante Paraguay con ese último gol en los últimos minutos que terminaron empatando 3 a 3 ante la selección guaraní. Así que los dos vienen inspirados, aunque sabemos que ya para este compromiso se olvida todo lo que se haya hecho anteriormente porque es un matar o morir, literalmente. Tal cual, así es. Y sobre todo, por lo menos en la llave de Argentina, los argentinos de muchos, y no solo los argentinos, muchos aficionados, seguidores de Messi están ligando a que Argentina clasifique hoy a esa cita mundial. Pero bueno, ya veremos cuál es el resultado que se ve. Y muy importante lo que dice del tema Paraguay. O sea, Paraguay estuvo a segundos de estar clasificado a los Juegos Olímpicos y por un empate se le puede complicar la historia. Así que le va a tocar duro nuevamente esta vez contra Venezuela. Pero anímicamente eso pudiese pesar en la selección paraguaya. Esperemos que sea así para que Venezuela pueda tener un partido mucho más fluido. Porque sabemos que Paraguay es una selección bastante fuerte también. Por algo, bueno, las cuatro selecciones que están en esta fase final son bastante fuertes. Bueno, hablemos del partido de Venezuela-Paraguay. ¿Por dónde crees que pasen las claves de este partido para la selección vinotinto, Camero? Yo creo que la clave va a pasar por un jugador. Si Telasco-Segovia va a poder jugar en zona mixta, la vinotinto va a poder crear mayor juego y nos va a dar más posibilidades de poder atacar al arco guaraní, que ha sufrido muchos reveses en este preolímpico, pero que tiene un arquerazo. Entonces me parece que la clave va a pasar por ese medio campo. Ese medio campo, recordando que para este compromiso recuperamos a Brian Ortega. Entonces va a haber ese triángulo en el medio campo como nos definió en este primer compromiso ante la selección de Argentina con Falla, Brian Ortega y Telasco-Segovia más adelantados. En el compromiso pasado vimos que Telasco tuvo que jugar un poco más retrasado y no hubo tantos juegos creativos en el primer tiempo precisamente por ello. Entonces va a ser muy positivo esa recuperación de Brian Ortega para este último compromiso. Sí, tú destacabas el tema individual. Yo voy a resaltar en este caso lo colectivo, que también es muy importante el estar organizados, la solidez defensiva, que sabemos que los cuatro de atrás, Ducate y Vivas, Ferro y Rivas, lo han hecho muy bien en lo que va a ser preolímpico. Eso va a ser importante, obviamente con el apoyo también de nuestro arquero Rodríguez. Así que eso va a ser importante. Y ya el medio campo en adelante, lo que destaca de Ortega. Me parece importantísimo recuperar a este jugador para este último partido, esta final, por así decirlo, es una final prácticamente, y que se pueda complementar con esos creativos, esos jugadores de talento de buen pie, como lo son David Martínez, Velasco Segovia y el propio Lacaba. Y acompañado obviamente Ortega de Falla, que ha tenido un preolímpico espectacular, uno de esos jugadores que ha sido para mí de los más sobresalientes y sorpresas de este torneo. Destacó mucho su labor. Y adelante para mí, tiene que salir Bolívar. Se ganó el puesto a pulso siempre y ha sido titular en casi, creo que todos los partidos de este preolímpico. Y es un jugador que, bueno, Quique le puso la fisita, incluso también por encima de Kevin Kelsey, de Bolívar por encima de Kelsey. Y así lo hizo Balinho también y ha respondido. Entonces, para mí debería ser titular Bolívar hoy. Pero yo destacaría el tema colectivo también en este caso, obviamente con las individuales que siempre están para romper y ojalá se nos dé. A mí me ha gustado muchísimo lo que han transmitido el cuerpo técnico de la selección Sub-23 y también los jugadores cuando han hablado en zona mixta de que ya saben que este último compromiso es aislado a todos los demás que ya han disputado porque es una final. Sin duda que es una final. Depende del resultado de hoy, la clasificación de la vinotinta para los próximos partidos. Ya nos olvidamos de que venimos de perder contra Brasil. Ya nos olvidamos de que le ganamos a Brasil en la fase del grupo jugando bien. Entonces, ya hoy es un compromiso completamente distinto con una selección que no hemos enfrentado aún. Recordemos que Paraguay formaba parte del grupo B. Entonces, y hemos visto un poco cómo juegan y me parece que los jugadores han tratado de transmitir eso también, que le han ido llevando ese mensaje también a ellos de que hoy es un partido completamente distinto a todos los anteriores. Así es. Cambero, también hay un tema bastante importante que tiene a muchos aficionados con dudas, interrogantes, y es el tema de qué pasa si hay un triple empate, si Brasil empata con Argentina y Venezuela le gana a Paraguay. Quedarían tres selecciones con cuatro puntos, Venezuela, Paraguay y Brasil. Explícanos cómo sería el desenlace final de haber un triple empate en esta jornada final. Así es, Luis Miguel, como lo estabas mencionando, hay posibles escenarios para la clasificación de la Vinotinto y de las otras selecciones. El primer escenario para que la Vinotinto clasifique es ganando. La Vinotinto gana y ya está en los Juegos Olímpicos de, mire, París 2024. Por eso es que me puse la chaqueta de París 2024 y mire la que tengo debajo. Nada más y nada menos que la Vinotinto. La Vinotinto necesita solo ganar este compromiso, pero en caso de que en el otro compromiso haya un empate entre Brasil y Argentina, sucede una cuestión de que hay tres selecciones con cuatro puntos y las tres se han ganado entre sí. Por lo menos Brasil le ha ganado a Venezuela. Venezuela, en tal caso, le habría ganado a Paraguay y Paraguay le ganó a Brasil. Entonces, ¿cuáles son los criterios de clasificación? El primero es el duelo directo entre ellos. Habrían tres elecciones que se han ganado entre sí. El segundo es la diferencia de goles. En tal caso, el tercer criterio es la diferencia de goles. Ahí en este caso Brasil estaría por encima de Venezuela y Paraguay y Venezuela quedaría en el segundo puesto. Por eso, para Paraguay va a ser muy importante que hayan goles en el partido contra la Vinotinto. Pueden perder 4-3, 5-4. Esto va a ser muy favorable para ellos porque si Brasil empata contra Argentina, va a estar ligando por la diferencia de goles que es terminando para ver quién termina clasificando. Aunque, si hay un ganador entre Argentina y Brasil, como lo estábamos mencionando, una de estas elecciones ya tendría asegurado su cupo a los Juegos Olímpicos. Lo único que sabemos y que nos importa, la Vinotinto ganando medio gol a cero termina clasificando a los Juegos Olímpicos. Sí, bueno, bien explicado. El que no entendió, bueno, vamos a tener que poner una tablita ahí. Quizás puede ser un poquito enredado, pero al final se entiende de que los goles a favor están como en la segunda, tercera posición en cuanto a definir su criterio. Primero, duelo directo. Segundo, diferencia de goles. Y tercero, goles a favor. Ya luego vienen goles en contra y fair play, que son tarjetas amarillas, tarjetas rojas. Si empatan en todo esto, ya ahí se determinaría por sorteo. Bueno, listo, Cambero. Ya por lo menos quedó más clara esa información. Me gustaría, no sé si me destaques cuál crees. Vamos a jugarnos aquí de lo que pudiese ser. ¿Cuál crees que serán los tres jugadores más importantes para Venezuela hoy? ¿Qué dirías? Sí, sí, me voy por cada una de las líneas. En defensa, para mí, la clave va a estar en la concentración y la determinación y la garra que pueda tener en este compromiso el central compañero de Ferro. Viva. Viva, Carlitos Viva, el Pipo Viva. La concentración que pueda tener Pipo Viva para esa defensa junto a Andrés Ferro. Pipo Viva. En el medio campo, como lo estaba mencionando, la clave va a pasar por Telasco-Segovia, obviamente, el arense, papá, y arriba, Giovanni Bolívar. Me parece que también debería ser titular. No sé si acompañado de Kevin Kelsey o jugando solo en la punta para propiciar un poco más el juego creativo como lo estaba mencionando el otro día, Quique. Entonces, me parece que esos tres jugadores podrían ser la clave de la vino tinto en este compromiso. Ok. Bueno, obviamente sabemos que el tema colectivo es importante, pero aquí la pregunta es como que cuál crees que puedan destacar más. Yo me la voy a jugar con Rivas. Me gusta el torneo que está haciendo Rivas con asistencias, pasando el ataque constantemente, en unos partidos más que otros, obviamente, dependiendo del rival. Pero va a ser importante para mí Rivas, y espero que lo sea también en este partido, Ortega en el medio campo, con su regreso es bastante importante para la selección, y más adelante con Telasco Seguia. Me parece que es un jugador que yo creo que está ahí, creo que es el mejor de los preolímpicos para Venezuela por lo que ha hecho. O sea, ha ido de menos a más y tiene que estar jugando más suelto porque se ve la diferencia cuando estuvo amarrado jugando de contención contra Brasil, que lo hizo muy bien, ojo, lo hizo muy bien, pero te da otra cosa. Telasco Seguia cuando lo sueltas y empiezas a generar ese juego ofensivo para entregar a los delanteros, a expandir a los extremos, o él mismo generando jugadas de ataque ofensivo. Así que yo me la jugaría con esos tres. Sin embargo, espero que la rompan todos, y creo que va a ser así. Es un partido que... Ellos saben la energía que se está viviendo y todos estamos muy emocionados por eso. Sí, sí. Y bueno, hay varias cábalas por ahí. Tú ayer estabas compartiendo un video que hay varias cosas que se han cumplido antes y que deberían cumplirse. Nosotros tenemos nuestras cábalas como los argentinos durante su mundial. Bueno, nosotros también, para lograr atraer todas esas energías que nos puedan dar esa clasificación a los Juegos Olímpicos. Así es. Bueno, vamos a ir cerrando este video con los pronósticos, ¿te parece? Sí, sí. No tenemos el pronóstico de Quique, pero bueno, seguramente es que gane Venezuela. No creo que diga otra cosa. Yo creo que va a ser un partido bonito, ¿sabes? Y me la voy a jugar con un 2 a 0 a favor de Venezuela. Ojo, Paraguay es muy buen equipo. Pero siento que el tema anímico les va a pesar porque ellos tuvieron el pie en los Olímpicos, lo perdieron, y Venezuela va a venir con una mentalidad de quieren comerse al mundo. Entonces yo me la voy a jugar con un 2 a 0. Yo no sé si mucho, no sé. Hablando de mentalidad, yo creo que en algún momento del partido va a estar 1 a 1 y algo que ha caracterizado a la Binotinto es esa mentalidad de sobreponerse a situaciones difíciles. Entonces va a ir ganando la Binotinto 1-0. Luego le empata a Paraguay y todos pensaríamos que se viene el mundo encima, pero esta selección ha demostrado muchísima garra y vamos a ganar en los últimos 10 minutos con gol de Giovanni Bolívar. 2 a 1. Para llorar todos juntos y abrazarnos y celebrar esa clasificación de la Binotinto. 2 a 1, gana la Binotinto. Que sufriera, no, eso de... Pero me gusta. Pero hay que sufrirle. Y eso se da, si eso se da, vamos a hacer un video solo con tu extracto describir esa jugada. O ese partido. Pero bueno, me gustó, me gustó. Bueno, Cambero, nos despedimos entonces. Les pedimos a todos que se suscriban, que den like a este video o que comenten también sus pronósticos, cuáles creen que serán los jugadores claves. También que nos sigan en Instagram, en TikTok o Facebook y Twitter, donde quieran, que estaremos actualizando información de este partido con los goles, con lo que se vaya dando. Y después del partido, seguramente tendremos postpartido. Ya veremos cómo hacemos para estar ahí al tanto, dependiendo del resultado. Pierdo, ganen, vamos a tener nuestro postpartido. Así que estén atentos. Y bueno, Cambero, algo para cerrar, algo que quieras decirle a los que nos están viendo o a los chamos de la Binotinto, que seguramente no vamos a ver este video, pero sale de tu boca. Sí, sí. Quiero compartirles que tienen nuestra mayor energía. Se ha creado un buen ambiente acá en Venezuela apoyando a nuestra selección. Sabemos que andan dando todo para clasificar y bueno, ya de por sí estamos muy orgullosos de esta selección y lo vamos a estar aún más a las 9 y 30 de la noche. Amén, que así sea. Bueno, ya lo saben. A las 7 y media de este partido, a las 9 y 30 estamos celebrando todos en el Brige de Darte. Vamos, Venezuela, todos con la Binotinto. Pónganse la flanela hoy. Tengo una cargolita, pero me la pongo más tarde. Vamos, Binotinto. Nos despedimos, Cambero. Se despide el equipo de Arroba Remate. ¡De hoy!